Coge las 20 paelleras, las amarras y las entierra en el agua. Y acuérdate a donde las echas, que mañana tienes que ir a por ellas. Y cuando salgo, eran las 2 de la noche, había bajado la marea. Las dejé amarrar, tal como me lo digo, las tiré, le puse un palo, y se llega a la cocina, eran las 2 y media de la noche. Recita, ¿qué has hecho? Allí ya está, jefe. Ya, pues acuéstate, que mañana a las 8 te llamo para que vaya a recoger las paelleras. Y me acuesto en su, allá para abrir el restaurante que era el arroz. Y me llama el cocinero. Recita, ¿qué? Ve por las paelleras, venga, que las 2 de la tarde ya están aquí. Mira, el bañador, la chancla. Todo despeinado porque no me dio tiempo o nada de ponerme las chancla y el bañador. Bueno, voy a la playa y había subido la marea. ¡Eso! ¡Eso! ¡Había subido la marea y construí la paella! Y la encontré porque estaba la paellera agarrada. Entrometida entre las piedras de chipiona en el faro. Y cuando me entro en el restaurante, me ve, el cocinero con una paellera y a la vez te va a ir. ¡Había subido la marea! ¡Hasta, bade! ¡Hasta, bade! ¡Mira donde llega el agua! ¡Llegaba el agua tan rara! ¡Había subido la marea! ¡Ay! ¡Eso! ¡Hay que hacer eso! ¡Hay que hacer para ahora! ¡Con los dos sacos de arroz! ¡Llama, llama para Sevilla! ¡Llama a Sevilla!